que tiene una banda de macheteros donde yo lo que era era bombardero bombardero si yo fabricaba bomba molotov liceaba puntillas tú conociste a enci iguales yo tuve presente varias veces preso con esta tenis casi lindo fue donde mclean a lo que se resistían elevado plomazos en la barriga y lo sacaba para afuera y lo agarraban y lo posaban se lo llevaban a un cuartito que le decían la oficina y allá a esos tiguerones lo que hacía era que les mochaban la coyuntura lo liceaban en que lo que no mentira vamos a pelear que decían un sin número de personas y él se quedaba así sereno pensando al yo ver que él no tenía una reacción yo le dije a un compañero mío digo yo lo que hay aquí esta gente está armado yo que esa gente viene de mala manera aquí se va a formar la catatrófica él me pregunta que vamos a hacer y como que vamos sé yo también no me caiga atrás voluntariamente para poder hablar del gobierno de dani y de cómo destituyen a dani cuentas bueno el gobierno de dani ya como empieza estaba día pérez la gente se combinaron para que el día de reyes no le apriera frey velagoico robert papeleta y había un número de maniáticos le guardaban el expediente esa gente no salió más nunca llegó ese día día de reyes que fueron que fue día pérez esa gente lo recibieron a pica picasso lata vieja a la prensa y muy amortinamos la cárcel despegamos todas las puertas de la cárcel hicimos hoyo por dentro de la cárcel y andamos la cárcel entera por dentro alberto maricón lo espero entre la entrada a las 7 y las 8 y cuando lo empequetó le quitó la copeta mis amados colmado rd completando la historia delincuencial de nuestro barrio estamos acá con una figura que ya es conocida según me dice conocido como timón dañado mi hermano un placer mucho gusto mi nombre es timón dañado y un placer estar con una persona como usted y de aquí en adelante espero que tengamos una buena relación que podamos continuar y que lleguemos en la bendición de dios hasta la catatrófica dale allá timón dañado mi hermano donde tú eres oriundo bueno yo para hacerte más lógico yo soy de la cañita de la magnolia la cañita de la magnolia de la cañita tigre duro por ahí o yo ahí mi primera aventura según uno como muchacho ignorantemente yo quería sonar nadie lo que andaba era bandoleando me metí en una banda de macheteros de macheteros una banda de macheteros por la cual oigan fue mi primera ficha me metí en una banda hoy fui hasta cabecilla de esa banda si en esa banda yo lo que era era bombardero bombardero si yo fabricaba bomba molotov le echaba puntilla le echaba gravilla le echaba bolita le echaba arandela le echaba grampa le echaba gasolina le echaba gasoil le echaba trementina le echaba gas le metí un trapo y cuando yo soltaba eso cuando todo eso se desplamaba que eso se regaba el mío eso era una vaina indeseable para lo que lo recibían porque donde quiera que eso llegaba a cualquier partícula no se aprendía wow bueno inclusive una vez me agarró chichibolón 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 eso fue en los años 80 y pico yo un muchacho ignorante chichibolón no corría no lo decía yo tampoco corría yo lo que hice fue que me detuve y fui con él me metí en una banda éramos ocho me recuerdo con cierta actitud en ese tiempo me pusieron una fianza de 700 pesos en ese tiempo una fortuna o un sueldo mínimo en aquel entonces eran 125 pesos 125 pesos ganaba uno que trabajaba que tenía que pagar casa que si los niños 700 pesos por un millón en comparación de ahora esos 700 pesos yo tuve una fortuna de ahí cogí para villamella un poco afultado de allá regresé cuando regresé a la cañita mi mamá vendió la casa para sacarme de ahí y se me pues al fin y al cabo resulté como con un poquito de experiencia y entonces incurrí y me fui a donde mi mamá cuando me fui a donde mi mamá allá me establecí tenía una hermana que se fue para Haití inclusive me convertí en niñero tengo tres sobrinos que hoy en día son residentes americanos y yo lo atendía a la escuela que le limpiaba la mierda para hacer más albitero bla 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 bueno inclusive en aquel entonces me quedé como un chupito en la casa y una vez un trabajo en intendencia de seguro si pero espera dame un chancecito dañado primero porque te dicen dañado bueno el motivo a dañado es que una vez me ofreció un difunto amigo mío que si me bebía un brugal sin despegarme me iba a regalar 20 pesos en el 89 yo llegando y yo le dije oye hoy yo me lo veo sin despegarme pan eran casi la un eran casi la una del día cuando yo agarré que me lo bebí de un trago yo nada más sentí que los como de una vez y ahí me dieron los 20 pesos entonces llega un malo pobre y te dice mierda la una del día mira como el tipo se vio ese álbum sin despegar ese tipo es un dañino y en adelante se me pegó el nombre de ahí nació el dañado el apodo del dañino el dañino pero ok habían mujeres que me tenían como temor y yo me fui acercando a ella y cuando vieron mi sensibilidad y que se tengan dañino dañado como con ese cariño entonces me quedé el dañado ahora porque tú eres el dañado digo nada porque me dañaron lo dañaron le busqué una cierta actitud dañado tú me dijiste que fuiste cabecilla de unas bandas contemporáneamente contigo cuáles componían esas bandas para esos tiempos qué figura bueno habían unos chamaquitos uno que decían Wander otro que decían las ratas otro que decían la tabla japalito nico un sin número de muchachos que hoy en día algunos están lisiados otros están muertos hay algunos inclusive están en nueva york que se han hecho de dinero sí pero la vida a mí me ha como diría me ha premiado porque continúo con vida si te empiezo esa historia de gente te hablo más de difunto que de vivo y le doy gracias a dios por su vida y su misericordia porque todavía continúo con vida ok a pesar que dice un dato que nadie se va sin pagar y otra cosa que dicen es que uno no ha muerto no es porque uno es muy dichoso no si no es porque tú no puedes morir ahora tú tienes que pagar una a una y cada una de tus iniquidades tú la estás pagando bueno yo creo que he pagado alguna pero dios tiene que dar misericordia de mis árboles que porque soy querido hasta por los animales sí no hago daño inclusive yo tengo aún siendo dañado tú no haces daño el dañado fue porque los demás me han ido dañando y que no han podido inclusive me siento casi familia de maduro el de venezuela porque o si yo soy el dañado y maduro no se va a poder y nunca somos familia tiene que estar corriendo gusano es tu buena esa dañado tú conociste a enchi cuál es pero por supuesto hermano háblame de esa figura que está en la red y ahora mismo sonando durísimo te voy a ser sincero yo tuve presente varias veces preso con él con enchi pero por supuesto márrame de esos tiempos que tú compartiste celda o compartiste el penal con enchi cuál es bueno una vez yo estando en el penal de la victoria tenía el control prácticamente la ni 45 dan y 45 en la victoria hablamos un poco primero de enchi después vamos para allá para donde dani a ver qué es lo que o enchi te puedo decir de él que cogió el control de la victoria con alma de fuego y que el primero que tomó el control atento a alma de fuego no que iba donde cada cual fue donde luiquita tenis fue donde casi lindo fue donde maclaine fue donde varias personas los que se resistían elevado plomazos en la barriga y los acaba para afuera a por lo mío en el penal en el penal el chicholometreza y eliecel ellos tres lo que componían esa red cuando cogían el control de allá que lo cogieron fue a los rajatabla eso no fue de que el miércoles a jueves eso fue que lo cogían a los rajatabla cuando te refieres que lo cogían a los rajatabla que quiere decir o que lo cogían al nivel de alma y el que venía de que el miércoles a jueves dos plomazos entre la barriga que y sacaba baleado iban y buscaban 10 y 15 pares de posa el que no quería reposaban y lo sacaban como quiera guau portaban candela esa gente candela no esa gente estaban llegando casi al infierno en ese tiempo que tú compartiste penal con hensi esa gente que tú tengas por lo menos en un cálculo que tantas personas murieron bueno en el tiempo de él te aseguro que fueron de los tiempos que menos menos personas en los controles que hubieron murieron inclusive a la cárcel la establecieron con órdenes es decir una limpieza exalta si se organizó la cárcel si bien limpia había gallera una gallera que tocaba en gallo nadie podía tener basura en el suelo ni nada porque multaban estamos hablando del gobierno de engie el gobierno de engie y me da permiso continúa ese tiempo el tiguerón los tiguerones lo que lo vean porque todos ellos coge lucha y vaina porque ellos lo llegan a sacar varias veces de adentro a los cuarellanos a lo que llegaban de ese entonces sabe que la hacía él iba y buscaba esposa porque era que recibía a los presos nuevos y lo agarraban y lo deposaban se lo llevaban a un cuartico que le decían la oficina y allá a esos tiguerones lo que hacía era que le mocheaban la coyuntura lo lisiaban muy difícil matar a alguien lo lisiaban lo lisiaban para que no siguieran haciendo daño no hay para vengarse y tenerlo por lo menos más sublime porque eran tigres de cabellado igual que él y que cualquiera de ellos si yo recuerdo una vez que oye porque el chamaquito no era chiquito era flaquito pero tenía un corazón y grano grandísimo ah te puedo decir de él que tengo una buena cierta actitud porque yo recuerdo que después yo llegué en el gobierno del pan y él llegó a verificar a ver cuáles eran los que estaban ahí donde él lo depuraba y sacaba a su gente para cuando este no puede ir de tal lado este no puede ir para este lado ese hay que ir de tal lado ese no puede estar aquí este y amigo no me vio y no no ese puede ir para el que era como me quiera para yo quisiera él vendía coca y vendía piedra en un tiempo anterior ante con el control yo vendía mar y una madre que le sean sensimil y yo le cambiaba esa maripana él por el polvo es decir que él y yo siempre tuvimos una buena relación yo siempre le favorizó un favorito en él y el favorito en mí hubo una consideración de él hacia ti y de mí hacia él porque él nunca me subestimó nunca me devaloró y él le digo algo realmente los conflictos de él eran directos con tiguerones sí que él nunca dije abusó que pariguayo que esto nada de eso lo de la con los tiguerones y con lo que tenían conflicto o culpa con él más recuerdo una vez hoy inclusive que yo llegando en ese mismo tiempo arroparon la cárcel lo suave lo cago negro no rodearon la cárcel primeramente en los platos en los patios donde quiera con la cárcel cerrada y dio un anuncio los que no tengan problemas que salgan voluntariamente ajá para cuando tanto los presos yo que de malocorita diría yo en que lo que no mentira vamos a pelear que decían un sinnúmero de personas y él se quedaba así sereno pensando pero al yo ver que él no tenía una reacción no decía esto no decía aquello se daba simplemente pensando yo le dije a un compañero mío digo oye lo que hay nosotros no somos tigre ni pariguayo nosotros somos presos e inclusive nosotros no nos estamos buscando nadie nada aquí esta gente está armado yo que esa gente viene de mala manera aquí se va a formar la catatrófica entonces él me pregunta que vamos a hacer digo como que vamos a hacer digo está bien no me caiga atrás voluntariamente para afuera espantó la mura hoy me voy a quedar en ese tratamiento jamás ni nunca primero muerto antes de perder la vida y para hacer lo mal hecho y mejor robo lo que hago es que salgo adelante el compañero me persigue y yo no te veas quedado te cayó atrás pero por supuesto súper inteligente del salón de la justicia superman super y yo quién súper inteligente súper inteligente cuando arrancamos nos llevan a un sitio donde decían los alpones para los alpones allá estábamos uy ok y nada más oímos pim pam el bombardeo y la bomba y la la catatrófica pan sacan a todos ellos gente avaliado gente pero ellos los psicópatas salían intatos esa gente nunca le pasó nada a los de adelante no a lo que siempre le pasa a los de atrás a los malocoritas y yo cuando fui malocorita fui de los de adelante salía antes de pues como te voy diciendo la puerta fue que se armó la catatrófica sacan a todo el mundo y allá para acá volvimos y regresamos cuando regresamos lo que había una balsa de humo vaina que más un desorden me han sacado a todos los psicópatas andaba la gente hallándose droga la puerta es que entonces de por qué sacan ese control un sinnúmero de barrios porque hay tanto los barrios del mundo no creerá ahora el que sé soy yo y el otro ahora el que sé soy yo y todo el mundo cree que saliera él la policía entró al virtual de mala manera empezó a atrasar a la gente una pregunta en ese conflicto que se llamó ese día destituyeron a Angie lo sacaron lo sacaron pero él lo sacan porque él bajo la guardia él y los principales que estaban con él negociaron ok ok esa gente salieron con la vuelta fueron inteligentes esa gente salieron con pil de dinero control se familiarizaron aparte de que las autoridades para ser sinceros ustedes que también son más delincuentes que los mismos delincuentes pues no tengo nada de que el médico la jueves soy yo el dañado de fábrica el dañado de fábrica yo no tengo nada de que el médico la jueves ni tengo que pasarle va a burlar a nadie las autoridades son que me decía o las autoridades vienen siendo prácticamente un sentido son cómplices delincuentes contra delincuentes lo único que ellos tienen la máxima ellos son manos ellos son primeros tienen el poder y el tigre vale por dos el inteligente eso hizo él él fue inteligente él se dio lo trasladaron de ahí por ahí rodaron brincaron cogieron controles por ellos que al fin y al cabo esa gente terminaron en españa hoy en día si fuésemos a buscar un lugar de engie que el lugar le diéramos la tenía o no la tenía en todos los sentidos y en todos los aspectos primeramente guapo de ver si no era que él quería lo llevaba en la sangre otra allá un ser humano sí porque en ese entonces él había podido decir a los presos todo el mundo si vamos a dar el problema él no él pensó en tanto infeliz él pensó en lo demás el tipo de un ser humano yo lo admiro y le doy un dato y si me ve alguna vez por ahí soy yo el dañado hermano de culedad que en un entonces cambiábamos tú sabes tú me cambiaba yo te daba sensimil tú me daba polvo yo te admiro porque todo el tiempo fuiste un ser humano fuiste guapo oye y decían y cómo hace que ese ese quinchín de gente controlaba tanta persona y contra un penal allá lo que pasa es que a través de la voluntad de dios la cosa no es porque uno quiere a veces porque la cosa tiene que ser tiene que suceder y nada más dios es el que sabe que están así que tú ha continuado con vida y yo para ser sincero soy un fiel aficionado de tu persona ajá sí pero un fiel aficionado seguidor de de su persona lo admiro por su capacidad por ser un ser humano inclusive cuando hablo de un ser humano te digo así a ti directamente a donde quiera que te encuentre es porque la gente se han convertido en androides extraterrestres y un sinnúmero de cosas bueno yo estaba pensando cuando vaya a involucrarme en un dato de eso voy a coger para futurama para el de denver denver es el robot de futurama que quiere tener libres del río el hombre el hombre está fundido entonces que dios te bendiga donde quiera que esté y gracias por ser tan ser humano ajá o sea podemos decir que el gobierno de engie fue bueno excelente ajá el mío la limpieza era algo miren algo limitado será fase 1 nadie se infectaba entre tantas enfermedades ajá en el tiempo de él hubieron menos enfermedades que en cualquier otro tiempo a inclusive youtube en otro tiempo oiga que era prácticamente las autoridades que sabían pero a través de las autoridades habían controles por celda ajá esas celda se tenían su control pero era de acuerdo con la milicia que cuando iba a un allanamiento a ellos se les daba una luz ajá ¿me entiendes? todo era combinado todo era de acuerdo y habían sacos de tuberculosos sacos de enfermedades ajá es tan así que yo me infecté del cólera allá en el penal el mío yo me infecté del cólera de una manera tango que un día fue la mamá de los hijos míos ajá y me lloró ¡guau! me lloró le dije allá no me llores deja que los muertos lloren su propio muerto yo me nosotros teníamos eran unos unos catre que se cerraba y se abrían ajá con un hoyo abajo sí sí olla y una cubeta aquí en la cabecera y una cubeta abajo el mío eso era el mierdero y el vomitadero Dios mío y si usted comía cualquier cosa era peor oiga y yo con el favor de Dios yo me vi lejos no llegué a cruzar la malla pero me vi lejos se vio cerca segundos me faltaron sí es tan así oiga que es un tipo me compró un Gatorade ajá y ese tipo yo no olvido jamás ni nunca en mi vida ¡guau! ese tipo yo lo amo como la hija mía más pequeña que yo tengo o como amo hoy en día a mi mamá que no olvide ese amor cuando estaba en vida o que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde sí pero mamá donde quiera que te encuentres yo quisiera que tú me guardes a un lado sea en el infierno donde sea que quiero estar contigo de nuevo ante usted gracias a la misericordia señor el dañado el dañado tiene un sentimiento dañado háblame de Chicho la maitreza después de que le concluya el dato del cólera ok allá el mío uno dormía era por minutos o segundos y yo había los ojos y ya el que estaba de este lado y el que estaba de ese lado ya yo no lo veía ¡guau! güey y no era porque lo llevaban para Nueva York ni por la puerta de México no no era porque estaba sano yo qué porque estaban peores que yo allá se iban extinguiendo yo estando ahí vi morir aparte de lo que no vi mínimo ciento y pico de personas ciento y pico de presos y Dios me puso esa prueba ¿saben qué? yo terminé ahí adentro la mandilla que me trajera oiga creolina con la que bañan los perros que me dien esa idea y le di que a mí me hiciera de tres gotas yo le hiciera de tres tragos y cuando me veía eso Dios mire eso me rebotaba para atrás mire eso era peor que cualquier droga de cualquier nota porque yo me drogo para ser sincero ¡guau! mire y encima de eso entonces me mandé a preparar ajo con zanahoria y limón y me fui sanando y digo que uu ¿saben cómo me puse? que nos pusieron áreas restringidas nos pusieron candado y ya ni los médicos entraban pero entonces me pasaban los sueros por encima y me convertí en primeros auxilios yo era que ponía ya los ¡ajá! yo me convertí ¿saben qué yo me convertí? el mío es un enfermero ya yo era que ponía los sueros y de todo ¿ya tú le ponías los sueros a los otros precios? y ahí en adelante oiga fui bendito yo creo que no murió nadie más después de ese entonces Dios mío y cuando me dieron de alta todavía yo le dije a ellos ya no estoy vomitando pero tengo el mierdero me dicen ya tú estás de acuerdo en salir entonces instruía varios los que estaban ahí y ya tenía ayudantes poniendo suero y baño porque no entraba ni los médicos no entraba nadie áreas restringidas Dios mío prohibieron la visita de los niños sí los adultos entraban a través de ellos mismos corriendo su propio riego sí y un sinnúmero de cosas igual la vuelta de que imagínate que tú comas arroz desde que llegué empecé a placociar y a la bella pedía a la bella robo el pila y el arroz me fue poniendo de nuevo entonces fue reponiendo apretando la mierda porque yo era fino guau ¿en qué gobierno fue que aconteció eso? ese gobierno fue pasó Danico Nelicín pasó Aquilito pasó de jima el adiós no, no yo digo ¿en qué gobierno fue que aconteció ese problema? es para que llegara tardado ah, ok ok ya ese gobierno fue el que no gobernaba a nadie sino que la policía junto con los tigres estaba gobernando porque a través de la policía era que el tigre tenía que actuar ok ok tú me dices si tienes que usar 15 o 20 meses más para yo saber oíte ah, pues ya está todo mi hermano háblame del gobierno de Dani y de cómo destituyen a Dani cuéntame bueno el gobierno de Dani es ya como empieza le hablo del mapa atrapa ahí bueno la vuelta a ver de por qué esta niña cruce le voy a decir un dato preciso para que concluyamos oiga estaba Díaz Pérez ajá la gente se combinaron para que el Día de Reyes iban a llevar a los bomberos cacos negros familiares derechos humanos eh Nuria Piera Nuria Piera Freddy Veragóico Nuria eh a ver quién es más los derechos humanos ajá y Corporal de los Santos se combinaron todo para el Día de Reyes ¿para qué? o para hacer una demostración de lo que se vivía dentro de la cárcel que se hacía un simulacro y era otro ok en fin y al cabo cuando llegó ese día que fueron había un sinnúmero de personas para poner para por necio come ceniza eh hoy en día hay uno que tiene una película de Díaz de Dani eh le llaman de aquí del mercado ajá ahí habían el patriarca Robert Papeleta ahí había un sinnúmero de maniáticos que le llegaba la libertad entonces cuando llegaba la libertad agarraban esa esa libertad y le engavetaban en el palacio de la policía y lo enviaban para atrás de nuevo y ahí estaban todos los que decían Alberto el Maricón un sinnúmero César Pegote un sinnúmero de maniáticos toda esa gente lo desacataron desacatado era que le cantaban le guardaban el expediente esa gente no salía más nunca sí pan y por eso se combinaron cuando llegó ese día Día de Reyes que fueron que fue Día Pérez esa gente lo recibieron a Pica Picasso Lata Vieja ¿a la prensa? no a Día Pérez ajá cuando se formó ese evento lo devolvían a todo aprendieron coches entonces ahí estaban los familiares de todos ellos estaba la prensa la banda de los derechos humanos Núria Piguera Freddy Veragoyco que hoy va de cáncer los derechos humanos Corporán Corporán ahí fue cuando vino la institución que sacan a Día Pérez ok sacaron a Día Pérez quedó un tal Buten un animal brutísimo Buten y yo ahí volvimos y amotinamos a la cárcel despegamos toda la puerta de la cárcel hicimos hoyos por dentro de la cárcel y andábamos la cárcel entera por dentro ahí Buten era el control también se fue entonces trajeron un comandante que era más humilde y un tal Roque que hoy en día es que sale en el mercado lo opresos lo lo valoramos inclusive salimos en una foto con él cargado porque él sí era humano y ahí en adelante siguió concluyendo se organizó a la cárcel ya estábamos entre la policía y los seres humanos que éramos los presos por más arbitero que seamos estaba en paz el penal pero siempre pedían los conflictos que apuñaleban gente que esto y yo que ah no puede faltar la marina dentro del penal no puede faltar sí falta que ahora tengo un partido yo en puñalía una baña o qué entonces cuando yo ven la vuelta arriba el plato la tira pero por supuesto siguió concluyendo la policía humanamente ya entrando en otro dato se familiarizó con el tigre ya la policía era que sabía al tigre se daba con mejor trato siguió por ahí estaba Alberto el maricón con peculiar y los rabiosos ahí era los que controlaban que ya controlaban ellos pero se fue Alberto el maricón cuando se fue el maricón quedó peculiar de ese gobierno por ejemplo del gobierno de Alberto el maricón qué tú recuerdas qué vivencia positiva o negativa algún conflicto especial Alberto que sin él a eso nunca había habido una cabida para nadie yo recuerdo una vez que Dani 45 estaba sacando Dani 45 buscaba 30 y 40 paredes de posas y sacaba todos los tigres con los que él había peleado y con los que él le hubo y los sacaba para afuera pero lo iba llevando para el hospital y lo iba llevando para la casa ok entonces una vez sacó a Luis Quintate uno que dice chiquito y otro más tres posados cuando esa gente llegan a Casa de Guardia le arrebatan una copeta a un sentinero y cuando esa tres gente entran soltando el copetazo para dentro eso fue un corredero la puerta yo me acuerdo yo tenía una pared y yo estaba entre la una y la dos cuando yo iba a entrar para dentro esa puerta se tapó ay dios que se tapó nada que no se podía entrar ni se podía salir lo que hice fue que me devolví para atrás y me embalé para Casa de Guardia cuando me embalé para Casa de Guardia miren allá de a media cijarillo todo el camino que se me iban cayendo por la media cijarillo y cuando llego allá veo todo eso minado y todo el que va saliendo a la puerta eso es paro paro con ellos pide para el tío me devolví para dentro cuando me devolví para dentro que entran esos tres locos con la copeta Alberto el maricón lo esperó entre la entrada a las 7 y las 8 y cuando lo empaquetó le quitó la copeta a mano lo desarmó Alberto a mano el hombre más hombre que es el hombre más hombre que es el más guapo del mundo el poquete de sangre y el librito lo empaquetó a mano pelada y fue entonces lo llevó pero aún así Dani cometió un error siguió llevando a la gente espérate porque ahí gobernaba Alberto el maricón en ese evento que se vio ese día era prácticamente el que aconsejaba a Dani rober papeleta se fue de libertad Alberto se iba a llevar libertad y le dijo allá no ve de libertad lo que siento Dani que te van a matar y Dani decía no son dos maricones Dani decía bueno Dani desafiaba a Alberto esa gente no Dani al contrario Dani con Alberto tenía una buena familiaridad ok pero con lo demás Dani se vio varias veces en varias cárceles que lo dejaban por muertos ajá Dani siempre peleaba con un grupo de gente que lo dejaban por muertos que lo dejaban por muertos